El Cardenal Simon Ignatus Pimenta ha fallecido a la edad de 93 años. De origen indio era arzobispo emérito de Bombay. El Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencias a su sucesor, Osvaldo Gracias, en el que recuerda al Cardenal Pimenta como un alma noble y destaca los muchos años de servicio dedicado a la comunidad católica. Se le recuerda por abrir numerosas escuelas y también universidades. Además gestionó 12 hospitales y 44 dispensarios en su diócesis. Fue el anfitrión de Juan Pablo II durante su visita apostólica a la India en 1986. Con la muerte del Cardenal Pimenta, el Colegio Cardenalicio se queda con 203 miembros, 112 de los cuales son electores.